Gracias Adoramos Jesús, oh Espíritu Necesitamos Padre Levanta tus manos al cielo Habrá aquí adoradores en esta noche Espíritu Santo Renueva hoy mis fuerzas Anhelo siempre estar Mostrado en tu presencia Espíritu Santo Renueva hoy mis fuerzas Anhelo siempre estar Mostrado en tu presencia A ver todos acompáñanos Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva hoy mis fuerzas Renueva hoy mis fuerzas Andelo siempre estar Mostrado en tu presencia Mostrado en tu presencia Una vez más con las manos levantadas Dile al Señor Espíritu Santo Renueva hoy mis fuerzas Amén A ver todos acompáñanos A ver todos acompáñanos Mostrado en tu presencia Mostrado en tu presencia Diga al Señor en esta noche Y contemplarte de tu presasión de llenarme. Una vez más. Y contemplarte de tu presasión de llenarme. A ver, clámane, dile. Espíritu Santo. Anhelo más de ti. Anhelo más de ti. Vamos al cielo, dile. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, renueva. Renueva hoy mis muestras. Y hoy en el mundo, en el mundo siempre está. Postado. Postado en tu presencia. Una vez más. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Nueva. Nueva hoy mis fuerzas. Anhelo siempre está. Anhelo siempre está. Postado en tu presencia. Postado en tu presencia. Dice así, dice así. Oh. Y contemplarte. Y contemplarte. De tu presunción llenarme. Y contemplarte. Dile. Y contemplarte. De tu presunción llenarme. De tu presunción llenarme. De tu presunción llenarme. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Anhello más de ti. Anhelo más de ti. Fresca unción. A ver así con sus manos. Díganle a Cristo. Fresca unción. Espíritu Santo. Lo que mi alma necesita es de tu presunción. Espíritu Santo. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu presunción. De tu unción De tu unción Señor Vamos, vamos a cantar, dígale Presanción Lo que mi alma necesita Lo que mi alma necesita De tu presanción Yo dejo todo Yo dejo todo Lo que tengo A cambio De tu unción De tu unción De tu unción Señor Dile al Señor Presanción Lo que mi alma Necesitas Necesitas De tu presanción Yo dejo todo Lo que tengo De tu unción De tu unción De tu unción De tu unción Señor De tu unción predominantly Dile al Señor De tu unión De tu unión Del un montaje De tu unción No e' lo que mi alma ¿Cuál es la presunción? Lo que en mi alma te necesitas, una presunción Yo recuerdo lo que tengo a cambio de función Y de función, de resurrección, Señor Todos hermanos, resurrección Lo que en mi alma necesitas, una presunción Yo recuerdo lo que tengo a cambio de función Me recuerdo lo que en mi alma necesitas, una presunción Yo recuerdo lo que tengo a cambio de función Reducción 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 Gracias.